Aunque no fuera así, siempre te querría igual Por tu forma de mirar, supe que eras especial Contigo voy a estar, siempre hasta el fin Nos encontramos de un modo tan crucial, en verdad En un día tranquilo, llegaste con tu caminar Supe que eras para ti, con las miradas poder cruzar Espero conocerte, no sé si lo puedo expresar Lo que yo siento por ti, lo diré con sinceridad Contigo voy a estar, siempre hasta el fin Nos encontramos de un modo tan crucial, en verdad En un día tranquilo, llegaste con tu caminar Supe que eras para mí, con las miradas poder cruzar En un día tranquilo, llegaste con tu caminar En un día tranquilo, llegaste con tu caminar